Todo está dispuesto para la realización del Fandango de la 24 este lunes 31 de diciembre. Así lo da a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. El Fandango es un hecho. Ustedes saben que la Administración Municipal siempre ha apoyado esta actividad en cabeza del organizador principal que es el señor Arsenio Jaraba. Entonces nosotros vamos a apoyar con el evento. Este año netamente banda como siempre se ha caracterizado, no a diferencia de otros gobiernos donde se le ha metido otro tipo de música. Lo que queremos es rescatar los valores de por qué el Fandango es el Fandango en Barranca de Armeja y la palabra lo dice Fandango, es una palabra que viene de la música de bandas. Para esta oportunidad la organización invita a deleitarse al inicio del nuevo año con la música de bandas locales. Este año vamos a resaltar el tema de bandas, alrededor de unas cuatro bandas locales y probablemente una de orillas del río Sinú, de Lorica. Invitamos a todo el pueblo barranqueño a que se reencuentre este 31 de diciembre a partir de la medianoche del Feliz Año en la Carrera 24, justo ahí frente a Enlace Televisión para celebrar el Fandango de Bienvenida del año 2019. El Fandango de la 24 es un evento institucionalizado que cuenta con el apoyo oficial del municipio.